Arrastián, buenas tardes. Yo estoy muy emocionado porque es un día muy especial en todos los sentidos. Como ha dicho Mari, trabajo en el Atleti, entonces ser invitado al Festival Literario de la Real trabajando en el Atleti es porque eres muy bueno, que no es el caso, o que te quieren mucho, que espero que sea el caso. Y además me hace mucha ilusión porque yo a la Real es un equipo que siempre le he tenido mucho cariño, siempre que somos rivales. Les contaba antes que yo era en un pueblo que es Aro, en la Rioja, donde la mitad del grupo era en de Cuscoanos, que era gente que le querías mucho pero yo era una camiseta en la Real. Entonces yo siempre he identificado la camiseta de la Real y el escudo de la Real con gente a la que he querido, ¿no? Entonces, José Montaray, nuestra familia de aquí, bueno, y un montón de amigos. Y siempre he tenido un vínculo muy especial con la Real a través del cariño. Y luego cuando empezamos a trabajar con la Real, ese vínculo se ha reforzado con Hacienda Andoni, que resulta que era filósofo como yo, que también soy licenciado en filosofía. Y bueno, desde el primer momento que empezamos a trabajar juntos, esto fue un auténtico placer. Y luego además, dentro de la fundación, entró Iniego Díaz de Ferio, que es, aparte del tío por el que yo estuve a punto de perder el trabajo en la Atlética, algún día no lo podremos contar, porque casi le doy una entrevista a un medio cuando no había permiso. Y él me advirtió, me dijo, vale, yo creo que no. Y bueno, en realidad se ha probado el trabajo, fíjate. Pues también es uno de esos jugadores que pasó por el club y le tenía mucho cariño. Y luego además nos traen al chill y dale, porque esto es una cosa impresionante que impone tanto, ¿verdad, Carlos? Entrar aquí ha sido tan bonito que es un día lleno de emociones. Decía Andoniagaña que cuando estás muy emocionado, los versos salen muy mal, nosotros vamos a intentar que salga un poquito bien. Y luego mi compañero, Carlos, le he hablado de todos del cariño. Bueno, yo a Carlos le quiero con toda el alma y cada encuentro con él, pero a mí es una maravilla. Y tenía un montón de ganas de verlo. Así que este encuentro no puede ser para mí mejor. Y el título, pues yo te voy a ser sincero. No sé si vale contigo o con Gabarán. Dijimos, no, hay que poner un título y le mandé una propuesta a Carlos, no me contesta en ese momento. Y dije, pues lo primero que se me ocurre. Y pusimos lo primero que se nos ocurrió. Aunque eso nos obliga a hablar del fútbol como una de las bellas artes. ¿Quieres que empiece yo con el título o te dejo? Bueno, déjame decir antes a mí que obviamente es un placer estar aquí. Es maravilloso por lo que ha contado Andoni de la ficha de mi abuelo, que lo cuento rápidamente. En casa siempre habíamos oído, mi padre era futbolista, pero él estaba muy orgulloso para el Juego detrás de Madrid, muchos años en el español. O sea que, bueno, ya tenía una parte blanca-azul ya superada, pero siempre habíamos estado muy orgullosos de que el abuelo, que siempre jugó en regional, en Navarra, pues había pasado por la Real Sociedad y para mis padres eso era importante. Y habíamos perdido de vista la ficha, pero siempre estaba claro que había una ficha, un sitio oculta, perdida. Y esta Navidad la encontramos, ¿no? Enseguida se la mandé a Andoni, se la mandé a los, a la Barain, a los amigos de la Real. Porque a mí también me hace ilusión, porque, bueno, al final es un equipo al que le tengo también mucha simpatía. Y resulta, pues sí, que vino a hacer la mili, un chaval de Olite vino a hacer la mili, jugaría bien en aquel momento, le verían, no sé cómo, y acabó fichado, pero sin jugar. El pobre hombre no llegó a debutar, pero siempre queda ese orgullo. Y curiosamente, pues era la temporada 43-44, que echando un vistazo a las anales, pues ahí estaba Eduardo Chihida bajo los palos. O sea, que para mí estar aquí es, bueno, un triple motivo de emoción, ver a Galvez, por supuesto. Hemos escrito juntos, además, un libro de cartas de nuestra relación con el fútbol y con la familia y con las bellas artes de ese padre que nos ha profundizado mucho en nuestra relación. Y yo creo que lo mejor es que empieces sobre esa frase que Luis Chihida te ha dicho, que yo creo que te ha movido. Bueno, es una pregunta bastante clásica la de si el fútbol puede ser entendido como un arte, en el sentido de que el arte es un término que tiene una doble afección. Una es la afección, vamos a decir, entre comillas, profesional, una obra de arte, y luego tiene la afección estética de que es algo que es muy bonito. Yo fui crítico de arte, digo fui porque lo dejé, por suerte, una profesión que quema mucho más que la de futbolista, desde luego que la de comentarista deportivo. Y yo cuando escribía de arte sí tenía muy claro que la definición que yo tenía de arte era una definición puramente institucional. Hay un libro que se llama El círculo del arte, de un crítico que se llamaba George Dickey, que decía básicamente que arte es todo aquello que está en un museo. En filosofía se suele estudiar lo que son las comunidades de indagación, es decir, cómo hay una comunidad, se puede llamar una comunidad científica, que decide lo que forma y no forma parte del discurso en ese momento. Y en arte, que es un conocimiento que no es algo nativo, se producen determinadas disonancias. Yo solía decir mucho, tú no puedes pintar como un pintor del siglo XIX porque eso ya es un discurso que está caduco. Algo que en ciencia nadie se le ocurre ir a un congreso sobre ciencia para hablar sobre el éter. Se entiende ya que todo el discurso que se basaba en conocimientos caducos está fuera. Y en ese sentido, si tú planteas si el fútbol puede ser una de las bellas artes, la respuesta absoluta es no, hasta que Wurgenheim te expone una obra que es irán en movimiento durante 90 minutos. Un artista deposita en el fútbol esa concepción, pero simplemente enseñando la mirada, pues ahí lo podrías entender. Y luego la otra parte es la de la creatividad. Yo creo que ahí sí hay muchísimos puntos en común. Yo fui un futbolista nefasto, tan nefasto que lo dije con 12 años, creo. Pero tú sí eres, sí eres futbolista. Yo creo que, y ahora te lanzo a ti el balón, Carlos, que la mente del futbolista sí opera con determinadas cuestiones, como una concepción del espacio, por ejemplo, ya que estamos en Chile y Alecu. Y sí tiene un punto de creatividad en el sentido de que a ti te cae de repente el balón y con el balón te cae un problema, en el mejor sentido del término, que tú tienes que solucionar en un momento determinado con una concepción del espacio y del tiempo. Hemos hablado las dos claves que estábamos hablando con las esculturas y ahí provocas una solución. Así que te dan fácil la pregunta. Tú eres el futbolista, yo no, creativamente. ¿Tú crees que ahí pueda haber una conexión? Yo creo que hablamos de planos diferentes en el sentido en el que a mí hay algo que me interesa mucho y es la representación del fútbol. Yo por un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Por mi lado profesional del cine tengo como un sexto sentido para encontrar referencias futboleras en películas. O sea, si ponen una película y alguien dice un resultado, alguien lleva una camiseta, pierdo completamente el hilo de la película y me quedo con eso. Entonces me he dado cuenta de la dificultad de representar el fútbol a través del cine, que pasa lo mismo con la fotografía, que pasa lo mismo con la escultura, que pasa lo mismo con la pintura. En el sentido no tanto de generar cosas bonitas o cosas que sean dignas de ser arte. Buenas películas sobre fútbol. No las hay apenas, pero puede haberlas. Y eso es una obra de arte. Pero eso no es fútbol. Esa es la sensación que tenemos cuando un aficionado al fútbol ve una película o lee un libro sobre fútbol. Tú has escrito sobre fútbol. Eso no es fútbol. Puede transmitir determinadas sensaciones que pueden dar la idea de que son fútbol. Yo creo que el fútbol, por ese lado, cumple el mismo proceso. Igual que la literatura, la pintura, transmite cosas. Nos da sensación de euforia, de tristeza, de pena, de alegría. Por ahí yo creo que cumple con casi todas las variables. Si es arte o no, yo creo que, y aquí es donde voy a mezclar un poco con este lugar en el que estamos tan bonito, yo estoy cada vez un poco más cansado. Yo creo que ya es un hastío que te lo da la edad. Yo creo que son idas y venidas que te recuperas. Recuperas la ilusión otra vez por ver fútbol, cuando ganas un título, cuando asciendes y de repente vuelves otra vez a retomar la ilusión después de un tiempo sin hacerlo. Pero yo estoy un poco ya cansado de cierta dinámica del fútbol, como lo entendemos, del fútbol de élite. Yo veo estos jardines con estas esculturas y aquí, por ejemplo, me pega perfectamente un niño con un balón. Un niño con un balón corriendo por aquí es de una pureza comparable a todo esto que estamos viendo, a la naturaleza, a las esculturas de chillida. ¿Es eso fútbol? Yo creo que sí, porque cada vez más me gusta más eso que el fútbol de élite en el que estamos viendo. En donde esa jugada de Messi, voy a decir Messi para que veáis que soy educado, porque soy antiguarferonista, porque como buen perico, pero esa maravilla que puede hacer Messi la hace con una finalidad, que es ganar un partido, que es un trabajo. Y yo creo que eso le separa un poquito del arte. O sea, que yo siendo un futbolero a macha martillo, entendiendo perfectamente que las sensaciones que te transmite el fútbol son perfectamente comparables a las que te puede transmitir una ola de arte, creo que ese momento futbolístico no es exactamente comparable al arte. Que sí que lo que es más auténtico es volver un poco a la esencia de un niño con un balón, de un partido, de una pachana en la concha. Eso me recuerda más al arte y me recuerda más al fútbol auténtico que lo que estamos viviendo ahora cada vez más con el fútbol de masas, con el fútbol como un negocio y ahí ya se mezclan otras cosas. Sí, es bonito lo que dices. Yo tengo una experiencia que me estaba acordando ahora mientras tú estabas hablando. Yo trabajé varios años como crítico de arte. No me llegáis, por favor, porque renuncio completamente a lo que escribí. Están grabándolo, así que lo digo con todas las letras. Pero sí es cierto que... Sí, lo definen. O sea, que el futuro es bueno. No es cuestión de profesión, sino como la ejercíamos. Y había algo que a mí me resultaba muy curioso y era que cuando tú hacías una crítica de arte, lo más fácil siempre era recurrir a un universo de palabras que era completamente ajeno a la obra. Que era algo que también Luis Chiguida nos ha hecho un paseo... Por cierto, es que recasco porque ha sido un momento, ¿verdad? Había un momento que estaba Carlos y Luis hablando y está diciendo esto no se paga con dinero, de verdad. Y había dicho algo que es muy cierto y es muy interesante. Decía que las obras de arte no se explican. Cuando me decían, bueno, explícame. Y que Chiguida, claro, Chiguida señalaba un árbol. Le decía, mira, ves ese árbol, veslo, etc. Le decía, explícame ese árbol. Y a mí me ha recordado una frase de Emil Fioran, un filósofo rumano muy provocador, que decía que el universo no se explica, sino que se expresa. Y él decía que el pensamiento occidental cometió un grave error cuando la antigua Grecia optó por la filosofía en lugar de la tragedia. Y a mí me resultaba muy curioso, cuando yo estaba haciendo una crítica de una exposición, era mucho más sencillo tirar de palabras que se desbajaban completamente de la obra que intentar explicar la motivación de la obra, la verdadera motivación de la obra. Porque yo entendía, cuando hablaba con un pintor, por ejemplo, con un escultor, que ellos hablaban un lenguaje de artesano, de piedra y de lienzo. Y es muy difícil hacer un relato con eso. Y es muy fácil salirte de ese relato y hablar de grandes conceptos que por etéreos ahí cabe prácticamente cualquier cosa. Como era joven y pretencioso, una vez publicó un texto que se llamaba La crítica a la razón pictórica. Porque Kant tiene dos críticas, la razón pura, que es sobre el lenguaje, y la razón práctica, que es sobre la ética. Y decía, ¿cuál es la crítica a la razón pictórica? ¿Cuáles son los motivos que verdaderamente tiene un pintor para tomar una decisión cuando tú estás pintando un cuadro que no tiene nada que ver muchas veces con las ideas? Lo mismo con un escultor. Y además cerraba con una frase que era cogiendo a Wittgenstein, ¿os acordáis que lo trata? Tú se cierra con una frase que es de lo que no se puede hablar, mejor pintar. Perdón, mejor callar. Y yo le refutaba, decía, de lo que no se puede hablar, mejor pintar. Claro, hay cosas que no puedes explicar, pero sí puedes trazarlas en el lienzo. Y con el fútbol yo creo que a veces sucede algo que es muy parecido. Yo creo que ese fútbol profesional, que a ti te hastía, y a mí no tanto porque vivo de él, porque trabajo en el atleti, pero es que sí lo entiendo, yo creo que se ha desgajado. O sea, ya tiene menos que ver con el juego. Cuando muchas veces se explica el partido, cuando se explica incluso el fenómeno, pues es mucho más fácil recurrir a enormes y grandes palabras que estar hablando del juego. Hay uno de los libros que he leído hace poco, que más está aquí, que es Ander Izaguirre, que ha escrito un libro maravilloso, que es como ganar el Gio bebiendo sangre de buey. Yo creo que una de las ventajas que tiene Ander, y que tienes tú en realidad también, porque tú has sido futbolista y eres futbolista, a la hora de narrar esto, es que lo conocéis desde dentro. Y con Ander tiene la ventaja de que ha conocido, aunque de manera semiprofesional, ha conocido el pelotón desde dentro. Entonces, para mí, o para un periodista como, no lo sé, John Rivas, que no ha cogido una bicicleta en su vida, pues puede ser muy fácil criticar una pájara que ha tenido un ciclista en un momento determinado, es decir, cómo se puede tener esa pájara. Sin embargo, un tío que tiene el culo pelado, y valga la expresión, coger la bicicleta, que Ander decía que cuando él dejó la bicicleta, se entró un gran alivio en el culo. Pues un tío que ha sufrido eso, realmente sabe lo que vale. Yo creo que ahí, del fútbol, está un poco invadido. Yo soy uno, quizá, de los que ha invadido. No, hablo de un hastío que yo creo que nos pasa a todos. Y ahora, los que seáis realistas, obviamente, después de algunas temporadas más complicadas, no tiene. O sea, la afición al fútbol, o la pasión por el fútbol, sobre todo si está unido en unos colores, tiene muchos altibajos. Y sobre eso hay muchas cosas escritas de muchos amigos nuestros, de cómo te desvinculas por circunstancias de la edad, por circunstancias de la vida, cuando estás más pendiente de otras cosas, luego vuelves otra vez, cuando eres mayor recuperas eso, cuando ya los jugadores son mucho más jóvenes que tú los ves de otra manera, ese momento en el que ya los futbolistas... Pero yo creo que por ahí no sentimos que el fútbol, yo creo que lo vemos más cercano a cualquiera de las otras, vamos a decir, ciencias. Al fútbol ahora mismo le interesa la sociología, le interesa la política, le interesa la economía, le interesa cualquiera de las ciencias sociales, diría, que nos rodea. Pero el arte, fíjate, yo lo veo ahora mismo, ese tipo de fútbol, muy alejado de lo que es la esencia del arte y de lo que vuelvo, insisto, de lo que es la esencia del fútbol, que en ese caso sí que yo lo acercaría muchísimo a entenderlo como una de las bellas artes, porque no hay nada más puro, yo os digo, que un balón en sí mismo, y aquí estamos rodeados de geometría, y estamos rodeados de formas, de espacios, de cómo ese balón se relaciona con personas, y de cómo esas personas pueden jugar a un juego, en ese reparto de papeles que supone un partido de fútbol, eso yo sí que lo veo completamente vinculado con la experiencia del arte, con una experiencia sensorial, con una experiencia que nos acerca a esas sensaciones. ¿Qué pasa? Que cuando se convierte el fútbol en algo en el que intervienen tantísimos otros valores que no podemos, además, que los aficionados o los espectadores, no podemos más que asistir como espectadores, yo creo que llega un momento en el que más allá del vínculo que tenemos con nuestros colores, también eso nos separa de alguna manera. Estamos aquí viendo obras de arte vinculadas a la naturaleza, en donde el artista está empeñado o entendía que esas obras eran para ser tocadas, para ser aprendidas, para que todo el mundo pasara por debajo, se metiera por dentro. Cuando el fútbol se separa de nosotros hasta tal punto, cuando hay una superliga, antes hemos hablado un poco de eso, en Ciernes, que parece, yo creo que es algo irreparable, vamos de cabeza a algo parecido, cuando encuentren cómo solucionar el tema de ascensos, descensos, de que los méritos deportivos tengan que valer, vamos hacia eso. Yo creo que cada vez estamos más lejos como seres humanos de una experiencia que es la del juego, que es la de, aunque no juegues, mucha gente que no ha jugado al fútbol y que le gusta el fútbol, pero sí que vive a través de los futbolistas esa sensación. Así que el siguiente paso es cómo el arte puede mirar eso y entonces hacer arte a través del fútbol, o sea, que el fútbol sea un vehículo para que el arte genere obras importantes. Yo sigo viendo ahí un obstáculo, puedes generar obras, pero desvinculadas del fútbol, si no, tus libros sobre fútbol o los que he escrito yo serían bestsellers porque hay tanta gente a la que le gusta el fútbol que dices, joder, si yo escribo sobre fútbol me voy a hacer de oro porque a todo el mundo le gusta el fútbol. No, sucede que no, que nadie compra libros de fútbol, las películas sobre fútbol, desde los tiempos de Di Stéfano que hizo películas de fútbol y fueron un fracaso en taquilla y todo el mundo pensaba, pero ¿cómo es posible si este señor es lo máximo en España en los años 60 y la gente iba al cine? Pues no, las películas de Di Stéfano no las quería ver nadie. Fíjate, ¿no? Qué contraposición de elementos, algo que es tan absolutamente yo mismo, que soy, entre comillas, me gusta mucho el cine y me gusta mucho el fútbol. Por separado son las dos grandes aficiones, las grandes pasiones de, lo fueron del siglo XX, en el siglo XXI ya está cambiando un poco, Netflix mediante, pero sí que es verdad que si las juntas no me da la suma de las dos cosas, me da otra cosa completamente diferente. Sí, sí, no es cierto, es cierto lo que dices. Yo creo de todas formas que hay, se parte muchas veces de una equivocación por parte del mundo de la creación en cómo se acerca el fútbol, porque el fútbol es un relato que se explica a sí mismo, no necesitas muchas veces estar poniendo el dedo en determinadas cuestiones que ya están sobresaturadas y tienes que dar nuevas otras. Me acuerdo, antes me contaba, me estaba hablando con Iñaki Gabaray, que yo por ejemplo cuando escribí Hijos del Fútbol, cuando hablaba con mi editor Enrique Murillo, yo le decía que no quería meter la palabra fútbol en el título, porque entendía que eso iba a producir una distorsión, porque Hijos del Fútbol es un libro que en realidad trata de dos cuestiones, una es una pasión en la que sabes que no vas a ser, bueno, que lo único, que eres un fracasado prematuro, como tantos otros, ¿no? Es decir, para mí el fútbol era el primer descubrimiento de que en la vida no puedes hacer lo que quieres, cuando hay los coaches malos dicen, desear es poder hacer, dices no, tenía, Fontana Rosa decía que tenía dos grandes problemas para jugar a fútbol, que era su pierna izquierda, su pierna derecha, ¿no? Yo era un poquito peor que Fontana Rosa, yo esto lo descubrí con nueve, diez años cuando veía que había gente que tenía virtudes sobre el campo que yo no las tenía, que fundamentalmente una era el carácter para los campos de fútbol de los años ochenta, que es cuando yo crecía en sitios muy difíciles y yo era un chavalín timorato, que cuando me gritaban lo extendían ni al suelo, no recuerdo que mi entrenador me decían, no, te mires la camiseta, pero es que a mí me flipaba tener la camiseta, y yo decía, joder, qué bonita. Y me di cuenta muy pronto que no podía ser eso en la vida y eso me marcó mucho porque era realmente lo que más me gustaba, ¿sabes? Y entonces es un libro sobre fracaso y la pasión sobre algo que no te está devolviendo lo que tú crees que le estás dando, y luego sobre la paternidad, porque yo esto aprendía a convivir con ello, estudiaba filosofía y estudiaba filosofía para hacer todo lo contrario a lo que se supone que tienes que ser un futbolista, pero de repente te nace un niño y te das cuenta que tu hijo se está convirtiendo en lo que tú eras de niño y tampoco era muy bueno, dicho sea en casa jugando a fútbol, entonces decías, joder, mi pasión le va a convertir en un fracasado. Era un libro sobre la paternidad y Enrique decía, no, no, pero tenemos que ponerle el título, etcétera. El título me lo dio, por cierto, a Sergio Cortina, que ha bautizado los libros de media cuadrilla, tenemos un amigo buenísimo para dar títulos de libros, si necesitáis alguno, le llamamos y te lo dan. Y bueno, no, no se lo entiendo mal, tenemos que decir, lo que pasa es que no me pagaron, eso es otra cuestión que también vincula, por cierto, creación y fútbol, lo de los futbolistas impagados y creadores impagados. Pero es cierto que la crítica, por ejemplo, lo ni siquiera lo leyó. Yo tengo una anécdota, yo estaba con un grupo de escritores, además te conté, creo que en la de las cartas lo hablamos, en una boda y entonces estaba John Bilbao, que es un muy buen escritor, y había otro escritor, que no vamos a decir su nombre, porque no queda muy bien en la anécdota, y entonces John me vino y me dijo, oye, Valder, qué tal, qué tal, estás, muy bien. Le dijo, oye, me ha fascinado tu libro, y me dice, bueno, yo el tuyo lo tengo pendiente, yo creo que todavía lo tiene pendiente, pero bueno, es otra cuestión. Oye, pero me han dicho que está muy bien, le digo, muchas gracias. Y el tercer escritor me dijo, has escrito un libro, tú también escribes. Sí, ¿qué has escrito? Le digo en un libro que se llama Hijos del fútbol, y en el momento que dije fútbol, el tío se dio la vuelta y me dio la espalda con su copa, y yo me quedé plantado pensando, bueno, por un lado, qué imbécil, pero es que el otro lado, por otro lado, metí el dedo en mis mayores complejos, porque decía, jo, es que es un libro de fútbol, igual no es literatura, y yo que trabajo en el sector precisamente que reivindica el fútbol como un tema, pues ahí sentiste un poco eso. Por aquí ya nos vamos a otro tema que yo creo que también es el que creo que más nos gusta y que me parece más interesante. La misma anécdota creo que la contáis, a mí no me ha tocado, pero yo lo he vivido como crítico de cine, periodista cinematográfico, el rechazo porque me gustaba el fútbol, porque el Festival de Cannes siempre es en mayo, coincide siempre con la final de la Champions. Ahora es un poquito más tarde la final de la Champions, antes era el 15, 16, a mediados de mayo, y siempre, obviamente estás trabajando, estás en un festival de cine, ves muchas películas, tienes que escribir tu crónica, tal, pero la final de la Champions, un ojo hay que echarle, aunque sea mientras tomas algo entre película y película en un bar, y al final nos descubríamos en el Festival de Cannes, gente que en Madrid o en Barcelona jamás habíamos hablado de fútbol, y nos descubríamos casi como un poco a escondidas, viendo en un bar, nos juntábamos 4 o 5, viendo la final de la Champions, digo, coño, a ti también te gusta el fútbol, si nunca has dicho nada, pero ¿cómo es posible? Sí, sí, joder, si yo soy del Barça toda la vida, ¿qué? Pues, joder, hostia, vale, y a partir de ahí, incluso generabas, como pasa siempre con el fútbol, porque el fútbol es otra cosa o no, pero incluso siendo de equipos antagónicos, es una maravillosa manera de hacer amigos, eso yo lo he visto, incluso los profesionales, diferente, pero también, el fútbol es para mí la mejor manera de hacer la mejor manera, y aquí es lo que hemos visto, y tú lo has contado, yo leía hoy justo en otro de los hooligans ilustrados, de libros del sporting, Maxi Rodríguez, es un autor teatral, director teatral, es una eminencia en lo suyo, es esportinista, manos de loco, perdido, y escribió una obra de teatro que luego ha funcionado muy bien, ha tenido versiones en todo el mundo, porque es aplicable, es una obra de teatro que cuenta una relación yerno, yerno-suegro, que se establece en la cola, ¿os acordáis? Ahora pasa menos, pero cuando se hacían colas para comprar entradas y la gente iba, bueno, lo que pasa en los conciertos, pues en una cola para un partido de la selección, pues lo que pasaba entre esos, y el, digamos que el escenario, el decorado era un partido de fútbol, o la compra de entradas para ese partido de fútbol, pues cuando él se lo cuenta a uno de sus mentores entonces, José Sánchez Sinisterra, que es una figura, y le dijo, no, estoy preparando una obra sobre fútbol, le pasó lo mismo, se le dio la vuelta y llegamos por aquí, porque hay, y es a lo que voy, siempre ha habido una cierta prevención, y por ahí sí que, si antes os he dicho que yo creo que el fútbol cada vez se está separando más del arte, como algo que en algún momento tiene ciertas concomitancias, por el otro lado estoy completamente a favor de que el fútbol como cultura popular, y es algo que se ha entendido en el Reino Unido, que son los inventores de esta vaina de la cultura popular, de la música, al cine, pasando por cualquier otra cosa, de que sí que lo popular, lo que nos gusta a todos, de que eso sí que pueda tener una consideración cultural o artística mucho más alta, y que pueda ser transmitido a través de libros, de música, de fútbol. En España hemos llegado tardísimo, ahora quizá hay una sobre dosis, hay una aluvión de películas sobre fútbol, de libros sobre fútbol, documentales, de exposiciones de fotógrafos, pero yo me alegro sinceramente de eso, porque nos reconcilia un poco a los que hemos mamado eso sin vergüenza, sin tener que pedir perdón a nadie, porque el arte tenga que ser minoritario y lo que no es arte o lo que es mayoritario ya no pueda ser, no digamos arte en puridad, pero sí que cultura en términos generales. Yo creo que por ahí sí que nos pondríamos de acuerdo y sí que es algo que me parece que el fútbol ha dado mucho terreno y que dentro de esa masificación que ahora todos vivimos, yo creo que cada uno podemos encontrar nuestro nivel de lectura. O sea, que a mí, que a lo mejor me gusta leer sobre fútbol, puedo leer cosas que están más allá de ver las noticias en Antena 3 o Tele 5 o leer en marca, sino que puedo encontrar cosas que me satisfagan mucho más, pero al que no, que siga leyendo sus periódicos deportivos o escuchando su radio y tal, porque hay niveles de lectura y hay para todos, ¿no? A todos nos gusta el fútbol, pero a todos nos gusta de una manera diferente. Yo creo que eso es lo más saludable de este aluvión de fútbol que tenemos ahora. Tenía en mi despacho, no sé si la perdí, una viñeta de Forges, que me encantaba, que era un tío con un libro, así, y la cabeza completamente girada al televisor, que lo tenía que atraer, y ponía Catedrático de Filosofía leyendo a Heidegger en el España-Nigeria de la Norte. Porque muchas veces es como, bueno, me voy a leer, pero estás pendiente de lo demás. Y siempre me fascina una cosa de los antifutboleros, que es el grado de conocimiento que tienen. Porque de repente hay un tío que dice, no, si yo odio el fútbol. Pero yo, ah, sí, ¿por qué? No, porque empiezo a hablar y te das cuenta que ese tío tiene un gran conocimiento del fútbol, ¿no? Y se suele decir que en realidad lo contrario del amor es la indiferencia. Si odias el fútbol es porque todavía te está diciendo algo y eso es bueno. Pero sí es cierto que se ha producido, y eso es verdad. A nosotros, por ejemplo, que organizamos un festival de cine, nos ha fastidiado un poco con las nuevas plataformas porque ha explotado el fenómeno, por ejemplo, de las películas o las series de fútbol, que además se estrenan de manera inmediata, en plataformas como HBO o Netflix. Y yo tengo que decir que he intentado ver varias de ellas y se me caen de las manos. Pero precisamente por eso, porque a la hora de hacer producciones muy rápidas hacen el seguimiento de un equipo, pero no aportan prácticamente nada más allá de lo que ya está narrado, por ejemplo, en la prensa deportiva. Y sin embargo, sí hay otras películas o libros que cuando lo lees te está dando claves, que son narraciones que son de fútbol, pero puede ser leído por cualquier otra persona. Me acuerdo que yo le mandé un libro, hijos de fútbol, por ejemplo, a Coquemaya, que es amigo mío, el fútbol no le interesa a nosotros, y en la nota que le puse es, por favor, donde pone fútbol tú lee música. Entonces el libro te va a servir, porque él no fracasó en la música como yo en el fútbol, pero bueno, se puede más o menos entender. Y, por ejemplo, hablamos de algunas piezas y algunos libros, ¿te parece? A mí una película que me encanta es Looking for Eric, de Paul Laverty, porque yo no sé si conocéis, perdón, de Ken Lodge, con guión de Paul Laverty. Estaba pensando en Paul Laverty, porque es el que siempre queremos traer y siempre nos falla, ¿verdad, Bobarain? Bobarain está conmigo en esto. Y es una película, yo no sé si la habéis visto, pero es de fácil acceso, está en Flixolay, creo que está también en Filmin, es un tío de mediana edad, 50 y pico, con dos niños, en una crisis terrible, y hay un momento en el que le roba marihuana a su hijo, se comaba un... me voy a hacer un guiño futbolístico, un makanaki, porque una de las monedas de los canutos en Vizcaya era makanaki, que fue un jugador del Málaga, y no tienes ni idea de cómo llegó a llamarse makanaki, pero me acuerdo que estabas ahí y te decía bueno, vas a ver makanaki, y decías, Dios mío, ¿cómo ha llamado esto aquí? ¿Makanaki, algún makanaki se ha tomado? Sí, seguro, seguro, sí, pero bueno, seguro que se ha tomado. Bueno, y el hombre este se tomaba un canuto y de repente, ¡poc!, le aparecía en la habitación de la casa, Eric Cantona, que es su ídolo, protagonizado además, o sea, sí, bueno, protagonizado por él mismo, as himself, ¿no? Y entonces era el diálogo de un hombre normal, en crisis, con un ídolo, y hay escenas maravillosas en las que van andando por la calle, entonces él le dice, no, para ti todo era fácil, ¿no? Entonces Eric Cantona le dice, para mí fácil, tú has jugado en el trazo delante de 54.000 tíos, y ahí se produce un diálogo que a mí me fascinaba y que yo he vivido más o menos cuando he conocido a mis ídolos, que en el fondo son personas normales que se han enfrentado a cuestiones y que ellos sabían enfrentar, pero que luego te decían, joder, yo me acuerdo, tengo una recluta con Iñaki Williams, que nosotros lo llevamos al festival de cine, le pusimos una película y en el Cuestion San Ansbourn después estaba él, ¿no? Y estábamos en la parte de detrás, mientras estaba proyectando la película, que no te ven, es como en Misterioso asesino de Manhattan, ¿verdad? Hay una escena y estaba sudando, y yo le decía, Iñaki, ¿estás nervioso? Le decía, nerviosísimo, y había 100 personas, vos quedas en la sala, las dudas. Le digo, tío, tú juegas con 52.000 personas en el campo. Antonio ha pensado, venga, ya son 47.000, pero bueno, con 47.000 personas en el campo, ¿cómo puedes tener miedo sobre esto, no? Y estaba pasándolo muy mal, ¿no? Y me decía, no, para ti es fácil. Decían, para mí, me metes en San Manés y cuando me van a dar el cambio no sé qué pasa de salir, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me acordé de aquella película. A uno de los suyos, ¿no? Sí. A mí me ha tocado también estar detrás de esa pantalla, me llevaste con Ardiles, mi ídolo por Evasión o Victoria, película que tú seguro que habéis visto alguna vez, y Galdem, gracias a él, conocí a Osvaldo Ardiles, que era uno de los jugadores de la película, y me pusiste también detrás de la pantalla, y sí, se pasaba tal, o sea, que no, Iñaki Williams y cualquiera. Pero yo sí que, ya os digo, el tema de cómo representar el fútbol para conseguir, cómo el arte representa el fútbol, por un lado, para representar una realidad lo más cercana posible a la realidad, o a lo que el autor quiere sentir o quiere transmitir, y cómo lo ve y cómo lo percibe el espectador, me parece una de las cosas más complicadas del mundo, por lo que decías tú antes, de que el fútbol empieza y acaba en sí mismo, de que el Everest solo lo puedes contar si lo has subido, si no has subido, te lo pueden contar, pero no lo has podido subir, y que la emoción es siempre una evocación, ¿no? Y en la medida en que esa evocación puede ser, fíjate, yo creo que incluso, hablando del cine, que es una de las artes, aunque fijaros también que el cine también está discutido muchas veces como arte, ¿no? El cine, o por lo menos hay una gran división entre lo que es la parte artística, y yo creo que todos además tenemos en nuestra cabeza, ah, esa película, esa es de autor, esa es un poquito rara, esa es yo mismo que me encanta ese cine, ¿no? Pero yo también hago esa división frente a, bueno, esa es una peli para pasar el rato, lo dice la gente que las minusvalora un poco, esa es una peli pasada el rato, entretenida, y el público en general, es el cine que entiende como cine, no entiende como cine otra cosa, ¿no? Así que por ahí comparte un poco esa esencia con el fútbol, es decir, que el fútbol puede llegar a ser arte o no, o es simplemente un entretenimiento, es una pasión. Yo creo que como pasión todos lo entenderíamos, ¿no? Que con el cine encaja muy bien y sin embargo al cine le cuesta muchísimo. Yo creo que, fíjate, la fotografía, todos cuando vemos una fotografía de fútbol o cuando vemos una representación gráfica estática, nos llega muchísimo más que a lo mejor una película, que a lo mejor un documental, porque le ponemos mucho más nosotros alrededor, si tú ves en una película a dos que te cuenta un partido, que es un partido real y les ves, es un actor que no sabe casi jugar bien al fútbol, porque es un problema, ¿no? Como metes a actores jugando bien al fútbol o metes a futbolistas haciendo de actores, ninguno de los dos te acaba de dar lo que es, los futboleros eso lo captamos enseguida, vemos ahí el fallo enseguida, en cambio en algo tan estático como una fotografía nos puede evocar muchísimo más que algo tan inmediato como puede ser la propia imagen o las imágenes fuera de contexto. Sí que es verdad que ahora está muy de moda, por ejemplo, y lo has dicho tú, los documentales. Los documentales como chorizos que se están haciendo ahora, cada club tiene su documental, todos los clubes tienen una historia, todos los clubes tienen un relato, eso a mí me parece muy pretencioso y me parece algo de lo que hay que huir y de que hay que ser muy selectivo. Yo que intento tragarmelo todo, la verdad es que me cuesta ponerme a ver ocho horas sobre la vida de Sergio Ramos. Fijaos que es complicado. Y ya os digo que intento verlo todo para poder tener una opinión, pero es complicado. Y simpatizo un poco con el blanco, o sea que fijaos, imaginaos. Imaginaos los que no... No, en realidad está la cuestión. Yo creo que Sergio Ramos tiene una historia, pero no es la historia que él quiere contar. Es otra historia. Y hasta qué punto cuando una película está financiada por el club o por el jugador, o tiene intereses en medio, esa parte creativa encaja o no encaja. ¿No? O... Moehringer... Perdona, corto momento. Hay veces que pasa sin querer, sucedió. Hicieron un documental sobre el Cristiano Ronaldo. El productor era el director de una peli, un documental buenísimo sobre Amy Winehouse, que se llama Amy, que es extraordinario, y subió un documental sobre Ayrton Senna, que se llama Senna. Son dos documentales, largometrajes, cine de verdad, son maravillosos. Pues el mismo director de esas películas, él no dirigió, o sea, claro, volvería al asunto. Pero produjo una película sobre Cristiano Ronaldo. Claro, tú veías la película y obviamente era lo que Cristiano Ronaldo había querido que todos viéramos de él. ¿Qué pasa? Que hasta lo que todo el mundo... Hasta lo que Cristiano Ronaldo quería que viéramos de él es algo tan absolutamente bizarro que era muy interesante. Porque, claro, Cristiano Ronaldo quiere que veamos que hace 5.000 abdominales todo el día. Es que es increíble ver a alguien haciendo 5.000 abdominales todo el día. O quiere que veamos cómo él compite con su hijo, pero a unos niveles de que, vamos, yo a veces intento ganarle a mi hijo para que no se crea que se gana siempre, pero es que era lo suyo, era una cosa... Claro, era enfermizo. Y eso estaba en el documental. Y todo el mundo lo criticó por lo que tú dices, ¿no? Al final esto lo ha pagado Cristiano, no sé qué, obviamente. Pero había un productor por encima que dijo, cuidado, que lo que él quiere que veamos, igual también puede ser interesante. Si no hoy, a lo mejor dentro de 8 o 10 años. Es cierto, pero ahí ya es una... Eso descansa también en el peso de la mirada del que lo está viendo. Yo hubiese de comentar la primera parte de ese documental que me encantaba, es que Cristiano Ronaldo tiene una lesión muscular cuando va al Mundial de Brasil. Entonces, entrar en el vestuario, les empieza a hablar a sus compañeros y dice una frase que es fascinante, que dice, a todos nos gustaría tener 11 cristianos o un nealdos en el equipo, pero no los tenemos. Y hay una imagen que sale Raúl Meirelles, que es un macarra, que te suelta una hostia, que te tumba, que mira así al suelo como diciendo, le voy a dar. Y es un momento fascinante. Y luego tiene otra también que entra con su hijo a su colección de coches y le dice, ¿cuál falta? Y yo no sé. Sí, ¿cuál falta? Le dice, el Lamborghini. Y es cierto que hay ahí... Y pasó también con... Hay un docu que decía que revolucionaba también el tema de cómo afrontaba el periodismo el acercamiento a las figuras, que era uno que se llamaba La Decisión, hecho por Griezmann, con su decisión de quedarme en el Atlético de Madrid, cobrando no sé qué porrón de millones, o Irmer Barcelona cobrando no sé qué porrón de millones más cinco. Y cuando veías el documental, dices, hostia, cuidado, porque estás haciendo un retorno tan nefasto de ti mismo. Y eso es cierto que ahí está el aislamiento de la figura, que además no se deja aconsejar muchas veces. Y me acuerdo mucho de cuando todos los Juegos... La candidatura a los Juegos Olímpicos de Madrid descansa en un discurso que da Ana Botella, que dice la famosa frase, es decir, esa de... Del Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor. Además lo decía así, ¿no? Y yo me acuerdo que yo trabajo en gestión y pensaba, uy, ¿cómo es posible que toda una candidatura con todo el equipo de trabajo haya acabado ahí? Y acaba ahí porque probablemente, y digo probablemente, por si hay alguna boga en la sala, Ana Botella se iba cargando a todo el que discrepaba, que es algo que pasa mucho cuando estás en un pedestal. Y esto pasa muchísimo en el mundo del fútbol. Hay un momento en el que los futbolistas y los dirigentes se tienden a rodear de gente que coincide con ellos y es ahí cuando se rompe con la realidad. Y precisamente la creatividad tiene que ser pues para ver un plano mayor, no donde estamos nosotros, sino un poquito más allá, ver siempre un poquito más allá. Y para eso es bueno, por ejemplo, un festival como Corner que permite el otro día en una sala y a escritores aficionados de otros equipos hablando sobre la pasión futbolística, probablemente mucho más interesante que hacer una loa a los colores de la Real, que eso el aficionado ya lo tiene. Y sobre todo porque seguro que, yo no lo pude ver, lo veré en la web, pero seguro que se parecen mucho. No los relatos, porque cada uno es muy diferente y cada uno tiene un estilo, pero se parecen mucho a las pasiones de los equipos al final. Hay una frase a mí que me molesta un poco y la usa mi equipo mucho. Y es algo como, no lo vais a entender. Yo soy del español y tú no entiendes lo que se siente siendo del español. Entiendo lo que quieren decir, porque es así, ¿no? Y sobre todo se refiere al enemigo que es el Barcelona, ¿no? Lo usa también el Atlético de Madrid, cuando hay esa rivalidad, no sé si en la Real lo usáis frente al Atlético, pero cuando hay mucha rivalidad, al otro le dices eso, tú, lo nuestro es lo bueno y tú jamás lo entenderías. A mí me molesta mucho porque yo creo que las pasiones, cuando uno está enamorado, lo que quiere realmente es que los demás sepan por qué le gusta a la persona que le gusta y cómo de buena es la persona que le gusta y cómo, ¿no? O sea, eso es mi principal ilusión, por lo menos. Igual quieres que no se entere nadie, pero normalmente es lo contrario. Quieres expandir ese amor que tú tienes, ese sentimiento que tú tienes, ¿no? Y a veces me parece muy reduccionista y nosotros lo usamos mucho desde un punto de vista de resistencia, ¿no? De los colores, de que joder, no nos entienden, pero es mejor así porque ya nosotros ya estamos aquí en nuestro castillo, en nuestro aldeo de Astérix y tal. Pero bueno, esa es una de las ideas que se suelen transmitir cuando una persona quiere contar cómo es su sentimiento. Pero al final, todos esos sentimientos se parecen muchísimo y son muy fácilmente transmitibles. De ahí que esa parte de explicar el fútbol a través de los sentimientos, a través de lo que no es fútbol, que es lo que al final yo me he dado cuenta de que estudiando, analizando muchas películas, muchos libros también sobre fútbol, lo que más llega no es el juego. El juego al final importa poco. El gol, el taconazo, la jugada, el centro, es lo de menos. Lo demás es eso que provoca a la gente, ¿no? Y eso, en eso, volvemos al principio, en eso sí que se parece a la sensación que hemos tenido esta mañana viendo las obras de Chihida en este lugar, ¿no? Ahí sí que hay, yo creo, un paralelismo muy fuerte. Ahora, que el fútbol sea arte en sí mismo, el juego mismo, cuando Messi mete un gol por la escuadra, bueno, de ahí ya tengo más. Sí, es cierto lo que dices, y luego está el amor general y las particularidades. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es Mi abuela y diez más, de Ander y Javier, o Me fascina, el del español, de Enrique González, también es un libro muy interesante, y son clubes con los que, bueno, en español es un placer simpatizar, gracias a ti, o sea, al final contigo es como me acerco más. Y con Incono, también, que aquí llamábamos No-Kono, porque sí, Incono y Kono también, que te caías simpático, bueno, cuando estuvo Clemente, que nosotros fuimos Clementistas, y ahí íbamos con vosotros, pues sí es cierto que dices eso. A nivel estético, tú, Carlos, yo antes hablaba también con Gabaray de la idea de qué es lo que hace al fútbol tan especial, y yo cogía una idea de Juan Milloro, que dice que es un deporte muy aburrido, que es un espectáculo muy aburrido, pero en el que sabes que en cualquier momento puede pasar algo increíble. Y esto es, cuando tú escribes, cuando escribes ficción, por ejemplo, tienes que tener un techo de credibilidad, o sea, hay una línea que no puedes pasar, porque si la pasas, todo el castillo de maipres de la ficción se te viene abajo. Yo me acuerdo mucho, yo creo que ya te he contado esta anécdota, de cuando vimos en el cine del sexto sentido, que era la de, en ocasiones de los muertos, que cuando terminó la peli, es de estas películas que plantea un desarrollo, y al final hay una sorpresa increíble, ¿no? Y cuando terminó la peli, el tío que estaba sentado a los míos, estaba mirando así el pandilla, y dijo, ¡Hala, él a robar por culo! Y yo le miré y dije, ¡he acreditado un buen crítico de cine! Eso no se puede hacer, sin embargo, el fútbol te lo da. O sea, de repente pasa algo que la credibilidad, o sea, el umbral de credibilidad se dispara, ¿no? Ese, me acuerdo cuando hubo un gol fantasma de Alemania-Inglaterra en el Mundial 2010, ¿no? Y dices, ¿cuál qué probabilidades hay de que haya un gol fantasma que es como Inglaterra le ganó a Alemania de otro Mundial, ¿no? Y ahí se dispara todo. La final del... ¿Os acordáis de la final del Bayern Múnich contra el Manchester United? Yo conocí a uno que ganó esa final con el Manchester United, que no jugó, pero sí fue muy famoso con la celebración, y decía, o sea, todavía no nos explicamos qué pasó de esa imagen de Cazur en el suelo. Si tú planteas eso en una película, el espectador se va. Si planteas eso en un libro, el espectador se va. Entonces Andoni, ahora voy a hablar un poco de mi libro, porque Andoni ha dicho lo del libro de familia, y el libro de familia, con toda la historia de mi familia, y hay un par de cuestiones que cuento, que es imposible que eso del lector te las acepte si son pura ficción. Y eso, por ejemplo, yo creo que el fútbol tiene una gran ventaja. Y lo que pasa es que cuando escribimos de fútbol, si intentamos superar eso, si hacemos típica película de que en el último minuto hay un penalti, lo mete el niño gordito que al principio no podía, y no sé qué, hay un momento que te salgas de la historia, pero es que luego vas al fútbol y sucede. ¿Veis toda la banda de penaltis de Villarreal? Por Dios, que solo planteas en una película, y al espectador te dice, no te has pasado cosas, ¿no? Total, pero sumale a eso, y te da una pequeña dirección, y se lo robo otra vez a Maxi Rodríguez, que estaba leyendo el Julián Ilustrado del libro del Cabo del Esportivo, sumale a eso, o sea, eso viene por parte de la obra, pero sumale a eso que el espectador, y si es espectador, me refiero al espectador futbolero, es un espectador, y voy a hacer medio casi el gesto, es un espectador, y lo hablábamos antes en la comida, el espectador de fútbol es un ser capaz de, en el mismo segundo, cambiar de opinión sobre la misma cosa. Ejemplo práctico, uno está viendo un partido, y su delantero, Ñigo va a meter, Ñigo va a tirar, y es, tira, 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 ¿para qué has tirado? En la misma frase, le estás diciendo al tío que tire para meter gol, y en el mismo minuto, pero hombre, si era claro que no tenías que tirar. Imagínate eso, me ha quedado con la imagen que te da sobre el fútbol, algo que es... Pero lo fascinante es que lo va a hacer el espectador, pero lo va a hacer el entrenador. Hay una imagen, hay una imagen buenísima del documental de fútbol, os voy a recomendar un documental, que es I Believe in Miracles, de Johnny Owen, que habla de Nothing on Forest, que eran dos Copas de Europa seguidas, con Brian Kraft, voy a decir, Niedel Kraft, que era su hijo. Una Liga, dos Copas de Europa. Una Liga y dos Copas de Europa. Cuando ganaba la Copa Europa era... Y en la primera o la segunda de las Copas de Europa, ellos iban ganando 1-0 en el minuto 89, ¿no? Entonces John Robertson, que era un extremo zurdo, coge el balón en su campo, empieza a correr, a correr, a correr... No, me pasa, perdón, al lateral, y el lateral empieza a correr, a correr, a correr, y va a pegar un centro a la banda. Y entonces cuando pasa por el lado del banquillo, están Brian Klauff y Peter Taylor, su ayudante, y empiezan a gritar así. Y entonces llega, pasa, encabecea un gol, y cuando pasa... Y ese es... O sea, el que lo haga el especado es un problema. Pero la frase antes de Luis, que ha sido muy buena, que Carlos y ya nos hemos quedado, ha dicho que una obra es una sucesión de pequeños errores, ¿no? Y una obra de arte es una sucesión de pequeños errores. Y es muy bonito, en el sentido de que no puedes controlar lo que tú quieres hacer en arte, se puso muy de moda en su momento, no sigue estando de moda. La idea del proceso más importante que el resultado final. Yo creo que esto es una jeta larga, porque han metido algunos artistas y dicen, no, el proceso es lo importante, bueno, es lo importante para ti, porque yo lo que me enfrento es esto. Pero no deja de tener cierta realidad, porque tú partes de una idea, pero a la hora de hacer la realidad, te enfrentas a la resistencia de la realidad, de tu propio talento, de tu limitación, de tiempo, del número de hijos que tengas, de los disgustos que tiene tu equipo para llegar a algo final, ¿no? Y es cierto que ahí hay un punto de una sucesión de errores. En fútbol es parecido. Hay una idea que es fascinante a nivel creativo, que un partido perfecto es un 0-0. Porque si los dos equipos lo hacen bien, ahí no hay espectáculo, ¿no? Bueno, de hecho es, ¿no? Pero es absolutamente así. Por eso yo creo que al final lo que nos une a todos más que si es la estética o es el arte o es... bueno, esa especie de geometría variable de sentimientos y emoción que tiene el fútbol es precisamente que lo compartimos todos. Yo simplemente creo que esa es la ventaja, vuelvo a lo mismo. Que es algo que nos gusta, entre comillas, a todos y que eso nos hace cómplices frente a muchas cosas, ¿no? Y por ese lado de la amistad, por ese lado de compartir cosas normalmente buenas, también malas, las cosas malas también unen a veces, por ese lado de los sentimientos padres-hijos que nosotros tanto hemos hablado, yo creo que por ahí entiendo el valor supremo del fútbol, ¿no? No creo en el valor supremo del fútbol como un arte, como estamos comentando, sino más como algo que es susceptible de unirlo, ¿no? Y por ahí ya que has hablado de muchas películas de tal, yo os voy a recordar también una película que se llama O'Futebol, que habla sobre un padre y un hijo en el Mundial de Brasil, hace dos mundiales, perdemos las cuentas en el Mundial, y es un hijo que vuelve a Brasil, un hijo que vive en España y vuelve a Brasil, a reencontrarse con su padre y a pasar un mes con él y aprovechando que siempre han compartido el fútbol. Y me parece que es una de las mejores maneras de entender el fútbol y de darle su auténtica dimensión más allá del domingo a domingo que parecimos todos los aficionados a un chico. Sí, nosotros lo pusimos en el Festival de Cine por recomendación tuya, Wixmans, ¿no? Sí. Muy buena. Oxfam. Oxfam. Sí, una película muy bonita, además porque ponía en liza eso, que a mí me sirve para poner otra carta sobre la mesa de otro brasileño, que hay un punto también que es muy interesante, que se vincula a esa idea de lo que combatimos, que es el libro El regate de Sanchez Rodríguez, que tiene una tesis, que luego yo le he oído decir a él, que él no defiende esa tesis, sino que es un artefacto literario, pero es una relación de un hijo con su padre que es narrador, contigo, de la selección de Brasil, y en el libro viene a decir que la idea del jogo bonito brasileño, esa idea del juego preciosista y estético, es una invención de los narradores cuando no había espectadores, cuando se narraba a través de la radio. Esto es algo, tú eres comentarista deportivo por la radio, que aquí te pasa, no estás oyendo en la radio, estás diciendo, pues están contando una auténtica gesta, y vas a verlo, y es una machuza. Y lo que él venía a decir es que en Brasil, cuando no se metían los partidos de televisión, los narradores eran tan buenos literatos que contaban historias que en realidad no acontecieron. Hay una, ahora me acuerdo, ¿puedo contar una neta? Y luego te lanzo esa idea de cine. En los principios del cine, cuando el cine era mudo, ahora nos parece absurdo, pero había un lector de rótulos para gente que no sabía leer, y había pianista, y había animador, o sea que se trataba de realzar lo que las imágenes te estaban enseñando. Luego ya llegó la banda sonora y se podía hacer más mecánicamente, pero al principio había contadores de películas. Bueno, la pregunta que voy a hacer es, porque a mí me está pasando, ¿hasta qué punto te gusta más el fútbol alrededor de lo que se está creando? Te contaba una anécdota que Juan Villoro también cuenta de un narrador mexicano que narraba los partidos, no recuerdo el nombre, me vais a perdonar, que narraba los partidos en la radio, y hubo un momento que ya se desligó completamente de la realidad, y el problema es que lo pusieron a narrar en el Mundial del 86 en México, en televisión. Entonces, ahí sí hubo un problema cuando lo que se estaba emitiendo y él comentándolo no encajaba bajo ningún concepto. Y contaba que cuando... Es que... Lo que me pasaba José Ángel de la Casa, pero al revés. Era lo que veías y lo que él narraba era... Todavía más... Bueno, pero este hombre contaba que cuando sale la selección de... Es que... Cuando sale la selección de... de la Unión Soviética a jugar y salía con el CFCP aquí, que el narrador de repente soltó. Bueno, y el... Los telespectadores mexicanos estaban preguntando qué quieren decir las siglas que los rudos hombres soviéticos están saliendo al campo. Y decía, es un homenaje al pueblo mexicano porque quiere decir ¡Curru, curru, cu, paloma! Se desligó completamente. ¿A ti qué te ha gustado? A mí me gusta más... Más que cualquier cosa del mundo jugar. ¿Jugar? Yo siempre digo... Mi cuadrilla, mi amigo, siempre digo si me montáis un partido a la misma hora que la final de la Copa del Mundo y dices no me da igual que juegue España, que juegue... Yo voy a jugar. O sea, creo que... No sé si eso se parece al relato pero probablemente sí se parezca más al relato que ver, ¿no? Me gusta ver el fútbol, por supuesto, me encanta, pero todavía tengo una pulsión de jugar y ya soy bastante mayor. Entonces yo creo que eso se parece más al... Probablemente más al relato al relato que yo me monto porque obviamente de lo que yo juego a lo que creo que juego también hay una... Hay una distancia. No sé si no estamos pasando ya. ¿El tiempo? Sí. No lo sé. ¿Abrimos preguntas? Con el día tan bueno que habéis pasado, hoy con que empatáramos aquí a cero yo creo que valía. Y al recuerdo no iba a ser esto, iba a ser todo lo demás. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por favor, funciona? Con lo último que habéis dicho, que con Miquel hemos conectado por telepatía, Luis Chillida, si estuviera que nos contaría que cuando tuvo que retirarse por la lesión en la bochillida en fútbol, nunca más volvió a ver partidos de la Real porque le dolía tanto no poder jugar que prefería no ir. Porque a él lo que le gustaba realmente era jugar. Y es algo que transmite también en las entrevistas cuando... hay unas entrevistas maravillosas de televisión española donde también le preguntan por el fútbol y le duele hablar de ese... o sea, imagínate. Solo, ahora, ahora te paso. Mi pregunta era, ¿es menos arte el fútbol sin los espectadores en el campo con esta pandemia? Ah, yo es que como creo que todo lo que envuelve al fútbol lo distancia del arte, todo lo que rodea eso, o sea, entiendo que el fútbol es menos fútbol. No tanto que sea menos arte, pero sí que es absolutamente menos fútbol el fútbol sin espectadores. O sea, no creo. No creo que el fútbol naciera para ser... Es algo que en lo que nos tiene de acuerdo con muchos comentaristas actuales y he leído mucho sobre eso. Yo creo que el fútbol nació para los que juegan. El fútbol se inventó para el disfrute de los que están jugando. Pero eso es lo que digo, de eso cada vez pasa menos en el fútbol profesional. Y no lo saben. Los que juegan muy pocos disfrutan. Obviamente, es su trabajo, como casi, quizá como casi todos en nuestros trabajos. Disfrutar, disfrutar nos es complicado. Pero sí que creo que el fútbol como espectáculo sin público es otra cosa. Y sí que creo, además, lo hablábamos antes con Andón, no sé si os habéis fijado que en las últimas jornadas de la liga ha habido campos donde se podía jugar con público y otros donde no. Y desde algún punto de vista se ha dicho como que eso no pasa nada. Todavía sigue existiendo una especie de sanción o castigo si sucede algo en un estadio que cierran el campo y te obligan y te obligan a jugar sin público. Entonces, no puede ser que a la vez eso sea una sanción jugar sin público y a la vez vaya a campos donde en el campo de Leche hubiera 6.000 personas y en el campo del Valladolid no hubiera nadie. Me ha parecido absurdo. Creo que los resultados sin público con público habrían sido diferentes. mejores probablemente para el espectador también pero además deportivamente diferentes. Yo creo que hay una tensión siempre entre el que hace algo y el que lo observa y eso lo vemos en arte. Y una de las cosas que yo aprendí también como crítico de arte es que tu labor no es transmitir lo que el artista ha querido decir sino lo que tú ves. Muchas veces la tensión que tenías con artistas es que yo no he querido hacer eso. Digo ya, pero es que yo no estoy dándote a ti la palabra y eso tiene que ver muchas veces también con el momento y es algo que cuando enseñamos arte hablamos de la belleza cuando la gente cree que la belleza es la encarnación pura del arte hay momentos en los que la vida no tiene que ser bella y cuando tú analizas el arte, por ejemplo que sucede tras la segunda edad mundial no hay mayor horror de Auschwitz que obviamente es un arte feo y tiene que ser un arte feo porque un arte bello en ese momento es grotesco y repugnante es como contar un chiste en un velatorio a la persona que está sufriendo el duelo y entonces siempre hay que analizarlo en el contexto yo creo que el fútbol es gato por el espectador pero también tiene mi complejo que quiero ser futbolista y creo que ahí hay una tensión no resuelta entre los que lo practican y los que lo hacen muchas veces el que no sabe de fútbol es el que más lo entiende sabe que más el que más lo vive y para mí el fútbol sin espectadores es una cosa terrible y si es de analizar dos cosas que son muy interesantes que son como los jugadores que este año han sido muy exitosos probablemente el año que viene y que han debutado este año probablemente el año que viene se van a enfrentar a un escenario nuevo porque un chico que juega por ejemplo desde Bilbao Atleti pasa este primer año en el atleti y ya te da una temporada no sabes cómo puede resultar con la presión del público que es muy fuerte hay un filósofo que me gusta mucho que es Manuel Levinas que dice que tú no te has construido en ti mismo sino que eres lo que el otro te está viendo es la mirada del otro que se posita en ti mismo y esa identidad de eso en el fútbol sucede mucho cuando un jugador sale al campo y el público murmura se cree mal aunque sea muy bueno y no funciona y eso va a ser muy interesante y luego este año pues ha ganado la Liga un equipo que se van a volar y de tener una gran afición que es el Atlético de Madrid un amigo que es el Atlético me mandó dije campeones y le dije pues mira una afición de mierda habéis ganado cuando no ha estado porque sois como el Barça ganado en Madrid un montón de millonarios y el público no os ha faltado la gran duda es si la final famosa al Atlético Ideal la habíamos perdido con Julio tengo la teoría que no tengo la teoría de que habríamos ganado pero es solo una teoría yo quería hacer bueno simplemente por completar tu comentario Mireia no sabéis lo jodido que estaba por haber tenido que dejar el fútbol estaba en las entrevistas realmente muy molesto se le notaba perfectamente quería una pregunta si habéis hablado de las películas que el cine no ha sabido transmitir quizás o no ha sabido emocionar a través del fútbol o no ha conseguido hacer buenas películas a través del fútbol ¿creéis que pasa lo mismo con el resto de los deportes o es algo simplemente que le suceda al fútbol? porque como hablabas además de los actores que no son buenos yo me he puesto a pensar en Rocky Balboa que no he visto a nadie interpretar peor a un boxeador que Stallone y tampoco sé si es demasiado buen actor pero es un éxito sí el fútbol tiene un problema añadido varios problemas añadidos hay películas sobre el deporte que funcionan y sobre todo y no hablo de Rocky que fue un fenómeno en su momento pero no es una maravillosa película no lo es pero es mucho más fácil rodar el boxeo rodar una pelea de uno contra otro incluso es mucho más agradecido incluso en los años 40 y 50 donde no había cámaras como ahora era mucho más fácil colocar una cámara era mucho más fácil que funcionara estéticamente y eso es parte de lo que es el cine el fútbol es que tienes primero que es un deporte de equipo segundo que las dimensiones son enormes el problema de los actores futbolistas o futbolistas actores por supuesto eso es un problema grande y luego tiene otro problema que no han tenido por ejemplo deportes parecidos como el fútbol americano o como el béisbol que sí que tienen películas que están bastante bien hay un factor que es el factor humano diferencial y es que Hollywood en Estados Unidos el fútbol el soccer nunca ha funcionado entonces nunca ha habido un interés del cine norteamericano por hacer una película sobre fútbol porque no les funcionaba y que pasaba en Europa que volvemos un poco a lo que hemos hablado al principio pues que el fútbol estaba visto como algo bueno en lo peor pueblo y hablo en las épocas en las décadas en las que el cine evolucionaba años 30 40 50 60 ahí la intelectualidad y el cine estaban absolutamente reñidas entonces solo nos encontramos comedias populares sobre fútbol sobre hinchas tal los económicamente débiles las películas con Di Stefano que son España y uno de los otros países es muy parecido ¿por qué? porque no había ningún director de cine bueno que su pulsión fuera a contar una historia sobre fútbol y los que la han tenido que yo conozco por casos como por ejemplo José Luis Garci pues nunca vio que pudiera hacer una película sobre fútbol con garantías prefería contar otra película sobre otra cosa pero en realidad igual que para contar una historia una comedia romántica tienes que saber lo que es el amor tienes que haber vivido algo parecido para poder contar un drama para poder contar una historia para contar una película sobre fútbol que tiene que gustar el fútbol no vale cualquiera para eso a mí me chocó mucho por ejemplo que Alice de la Iglesia al cual no me gusta el fútbol y lo ha dicho varias veces y a mí me encanta como director hiciera un documental sobre Messi es algo que me choca luego el documental más o menos puede funcionar que no digo que sea por solo porque a la Iglesia no le gustaba el fútbol pero hombre si hablas sobre algo que tu pulsión sea esa por lo menos yo creo que ese es otro de los problemas que ha tenido el fútbol eso está cambiando cada vez hay menos choque de intelectualidad fútbol el cine tiene otros medios para contar historias el documental que está muy bien y que nos permite ver el fútbol en el cine no como lo entendemos gran película película mainstream para todos los públicos sino otras vías yo creo que en las películas de fútbol es difícil plantear una historia de ficción porque si tú haces una película por ejemplo en la que están Atlético y Real y pones una serie de jugadores el que es el Atlético y la Real no le encaja directamente me pasa lo mismo como de Barcelona con Madrid si quieres hacer equipos ficcionados también fallas no puedes hacer una película sobre un equipo que quieres decir que es el Real Madrid sin que sea realmente el Real Madrid lo llamas o el Atlético de Donosti o es el Real Madrid o no es y ahí es un poco difícil y luego hay muy buenas películas documentales que yo la experiencia que tengo son generalmente esos documentales que están buscando una historia y encuentran otra y el director o la directora del documental sabe virar en el proceso y desviarse de la primera historia que querían contar a mí me gusta mucho por ejemplo el Metz for Wings que ahora está haciendo el Whitey que se llama un remake que es una historia de unos chicos son tres dos directores y un productor ingleses unos chicos muy jóvenes muy majos que ellos trabajan en la publicidad en Londres y trabajan con el Chelsea con el Arsenal con grandes figuras y ellos quedan en una cena y dicen oye estamos hartos o sea uno de ellos yo estoy amando no puedo más de apuntar a estrellas insoportables que te llegan tarde a clubes que te ponen vegas con la que has pactado para grabar y se dan cuenta que ellos han servido la pasión que tienen por el deporte por el fútbol que es lo que más les gustaba y entonces deciden tomarse vacaciones juntos e ir a localizar el sitio donde más pasión puedan tener por el fútbol y se van de vacaciones a la Samoa Americana que es el último equipo del ranking FIFA el peor equipo del mundo un equipo que tiene no sé si lleva 15 años compitiendo 3 goles a favor y los 170 en contra desde la premisa de que un tío que sale al campo sabiendo que no no tiene 30 goles le tiene que gustar mucho porque si no lo dejas y ellos fueron allí en un pequeño documental sobre la pasión futbolística y se encontraron lo contrario se encontraron con gente que tenía la identidad dañada porque salían al campo a encapar 30 goles con el escudo de su país aquí claro que no es lo mismo echar una pachanga que tiene aquí como sé el español o la de Euskal Herria y salir y te pepan 30 y esa vergüenza y justo en ese momento llegaba un entrenador nuevo holandés afincado en Estados Unidos que es Thomas Röngen y Thomas Röngen les pone las pilatas y consigue ganar su primer partido y lo que iba a ser un documental pequeñito se convierte en un documental un documental largo con una historia en la que ellos son testigos y saben amoldarse el primero de los documentales probablemente hubiera sido flojo y este tiene algo que tiene el fútbol y que tiene el cine documental y también la escritura de un reportaje que es que el espectador le pasa acompañando en el descubrimiento de la historia no es un guión y entonces ahí es muy bueno ese es muy bueno hay otro inglés este es más cómico que se llama The Four Year Plan que es cuando brigatoria se compra el Queen's Power Rangers y decide ponerlo en primera división a golpe de hostia encima de la mesa y es una comedia involuntaria porque es un despota que le llama el entrenador a mitad del partido y dice ponle al 9 y el entrenador me va para arriba y dice al 9 y a la porra y luego el 9 mete un gol que es el 3-1 porque van perdiendo y se pone a frenarlo y se señala el presidente lo he puesto yo delante de todos y a qué lleva eso pues al desastre y lo sabemos luego uno el del Beitar de Jerusalén ¿tú te acuerdas a lo que se llamaba? ¿Ditar Provence? No hay uno sobre el Beitar de Jerusalén el Beitar de Jerusalén es un equipo de una hinchada muy radical ortodoxa decididamente racista y el dueño checheno cuando está hasta las narices de no y el dueño cuando está hasta las narices de ellos ficha dos musulmanes y la tía que estaba robando un documental sobre el club no sé muy bien cómo lo llevaba se encuentra con una historia que merece la pena verlo está en Netflix impresionante o sea dices pero esto es es real si eso lo pones en ficción no encaja en el mundo documental por resultar menos que nos han salido muchos ejemplos malos ganó los Globos de Oro cosa muy curiosa en Estados Unidos ha ganado una serie que se llama Ted Lasso sobre fútbol pero pasa un poco lo que os comentaba que en realidad el fútbol el hecho futbolístico importa muy poco es una serie para que veáis lo absurdo pero es tan absurda que funciona bien por eso un equipo de segunda división en Inglaterra ficha un entrenador de fútbol americano que no ha entrenado jamás al fútbol para su equipo del fútbol con lo cual ¿por qué? porque se supone que la presidenta que está puesta por su ex marido para controlar el club su ex marido la ha puesto para hundirlo para hundir su propio club por temas de impuestos y no sé qué y es el propio dueño el que ha gestionado que venga ese entrenador que realmente no tiene ni idea es una situación tan absolutamente absurda recuerda comedias tipo The Office o tipo ese estilo es un poco de vergüenza ajena pero funciona muy bien como comedia funciona muy bien porque es una especie de ángel que llega a un mundo absolutamente lleno de personajes nefastos y es como una comedia un poco de de Frank Kappa es una persona que es tan buena tan normal tan naif que todos los demás se ven reflejados en ese espejo y funciona muy bien el fútbol pasa por allí al final bueno es un decorado más que es lo que pasa muchas veces con las películas de fútbol en el ámbito de 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 yo creo que deja bien ese mundo y es que me va a que ponga la serie de la mesa ya sea es nuestra opinión sobre ella si creéis que si os gusta si queréis si yo no la he visto de tener varias temporadas yo no he visto pero he visto varias y me parece que funciona muy bien ¿sabes qué pasa? que funciona muy bien porque también estamos viendo fútbol en un país donde el fútbol es más pequeño y eso yo creo que lo hace más 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 que le sucede a mucha gente yo tengo una especial creencia porque va a ser auditoria también es una película que me marcó de crío y mucha gente la despacha por diciendo bueno yo creo que si cualquiera que la empieza a ver se queda viéndola porque funciona muy bien y tiene una ventaja más allá de que el fútbol pueda resultar más o menos creíble tiene una ventaja y es que el fútbol es fútbol de los años 40 entonces nuestra mirada obviamente hace un cambio y dice bueno que en los años 40 podría ser todo mucho más tosco incluso que la cámara esté colocada en sitios donde hoy en 2021 jolín ya pondríamos una cámara aquí en las botas del jugador veríamos imágenes de Tosek pero como es una película ambientada en los años 40 es más verosión yo creo que le pasa un poco también eso es un fútbol más manejable con lo cual todo te parece mucho más cercano y mucho más mucho más real sí, sí la verdad que está bien a mí me gusta mucho de David United el libro y la peli me gustó mucho y es una historia del fútbol pero en realidad el fútbol es simplemente la excusa para contar una historia de alguien que lucha contra sus demonios y es cuando Alan Cloud llega a Leeds United y coge la mejor plantilla él es el mejor entrenador y dura 30 días porque quiere destruir la memoria del tío y me da la vida anterior que es Don Revy y esa película también la hacen consiguen hacerlo muy bien y también vuelvo otra vez a lo de las esa película es un minuto de fútbol prácticamente no hay juego nosotros decimos como no necesitas el juego para transmitir unas sensaciones que te transmite el fútbol como otras cosas que hay en la vida y luego se ha profesionalizado mucho a mí me gusta por ejemplo mucho aquí en la clave cinematográfica y en el documental el informe Robinson que me los han hecho muy buenos porque han sabido localizar historias que encajan muy bien como cuentan la historia para que incluso tengamos toda la información al principio al final al final encaje y hay una que yo a los informes le he dicho mucho es la historia de Daniel Guía tú conoces la historia de Daniel Guía hay una historia que hoy en día es imposible que pase pero que sí merece por ejemplo una película o un documental y es cuando en el Southampton en los años 90 estaba el entrenador Graham Sauners tenían una plaga de lesiones y Mariela Iglesias que puedes fichar a jugadores para jugar uno, dos, tres partidos y después hace un partido de 15 días en un mes etc. y Graham Sauners recibió una llamada George Webb que era un delantero africano que jugaba en el Milan que era el mejor jugador del mundo fue el balón de oro creo que es el único balón de oro africano y Guéa le dice oye, mira tengo un primo que se llama Lidia que es senegalés buenísimo internacional con Senegal se ha quedado sin equipo porque ha dejado Paris Saint-Germain y está pasando una serie de pruebas en Inglaterra para ver si lo podéis pagar y dice pero bueno no puedo encajar y según eso le dice venga, dale lo traen para aquí entonces hacen un contrato temporal y el día que van a entrenar hay una lluvia enorme etc. no pueden entrenar y con tal mala suerte de que el delantero que le quedaba se lesiona entonces Sauners le convoca para jugar a Lidia que es un tío alto fuerte africano le convoca para jugar sin haberle visto y cuando llegan al partido se lesiona Letizier Matletizier minuto 30 cada partido o 20 y sale a Lidia y basta con verle tocar dos balones para hacer cuenta que se tiene que tocar un balón en su puta vida pues empiezan a mirarse entre ellos se dicen este pero hay imágenes en Youtube de hecho está a punto de meter un gol una imagen en la que no me siento muy identificada y Sauners y Ferio la porno pero le cambian el tío se cambia y desaparece y nadie sabe nada más de él y volvió a hacer el mismo timo en otro equipo pero nadie sabe más de él bueno Sauners esa semana me ponenme con Wea no es como hoy llaman a Wea y dice este tío que me has mandado y Wea le dice no te llamamos de hecho no sé ni quién eres y resulta que se supone que eran dos timadores que se le van a te van a llamar a clubes y esa historia por ejemplo si tú la planteas luego mismo en infección parece que no encaja pero es una historia que te cuenta todo como es el mundo del fútbol la idea de la cromesa del tío que no llega si estáis en Bilbao el es parecido le iba a decir un equipo que tiene una historia roma esa lamentablemente es el español en los años 40 y eso es una historia que contaba un historiador un historiador del fútbol de Rano Salazar un historiador del fútbol muy mítico contaba que el cromo más buscado cuando él era pequeño en alguno de los años y eran los años 50 era el de Pizzinato un nombre vamos un naming estupendo interior italiano que era Pizzinato y resulta que era un cromo que retiraron porque resulta que era un señor que cruzó la frontera de España supuestamente proveniente de Italia donde tuvieron las autoridades al cruzar y dijo que era futbolista que estaba huyendo de alguna especie de represalia de algún régimen ahora no recuerdo exactamente las fechas no sé si de Alemania y cosas absolutamente bizarra y este hombre dijo que era futbolista entonces alguien en aquel momento el español siempre había tenido siempre había estado vinculado a las autoridades policiales y militares en Cataluña y hay cierto estigma que tenemos y alguien lo llevó a probar a Sarrián y ese hombre estaba tan débil porque estaba fatal dijo que sí que era futbolista y tal pero no ni tocó un balón ni nada entonces lo tuvieron como un mes en aquel momento en el estadio de Sarrián había un chalet como antiguamente lo que había era un chalet que era donde las oficinas donde los vestuarios y todo y lo tuvieron ahí alojado durante dos meses o mes y medio hasta que finalmente se dieron cuenta que en el hombre no había apatado un balón o eso pero le sacaron la foto le hicieron el cromo y ahí quedó pichinato para los anarios de la historia del español la de Kayser es relativamente reciente es un jugador brasileño que destacaba por ser muy amigo de otros futbolistas y muy fiestero y consiguió colocarse en 12 o 13 clubes y no jugó con ninguno y cada vez que le convocaban se lesionaba prudentemente para no tener que y lo que hizo esa era una parte que era muy fascinante y es que ¿cómo conseguía ayudar a los clubes? él tenía un cierto parecido con otro delantero ya Casagrande puede ser ¿no? con Casagrande entonces él mandaba una cinta de VHS de goles de Casagrande pero claro un VHS con la definición que tenía y como se parecía es bueno lo fichaban y luego se lesionaba cuando se iba al campo miraba carrera empezaba a goler y consiguió pegar el pelotazo en 14 hay un documental muy bueno en el Kayser sí bueno es que recasco muchas gracias a todos gracias aplausos las chias